Amén 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 La-la-la-la-la-la-la-la... Te extraño cuando no estás aquí a mi lado ven Que yo te necesito Quiero junto a ti soñar No quiero que me faltes Tú estarás siempre en mi alma Lo que siento yo por ti Siempre lo sentí, papá Te doy gracias a Dios Por estar en mi vida Con mi madre querida Soy fruta de su amor Te doy gracias a Dios Por estar en mi vida Con mi madre querida Soy fruta de su amor Ay, la, 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 la... ¡Suscríbete al canal!